Ah, miren, ese me gusta. Camarón, para los que nunca han visto, un camarón vivo. Pues así andan. Ah, miren eso. Qué bello. Miren nomás, un caballito de mar del Pacífico. Ahorita voy a tratar de acercarme un poco. Miren qué bonitas y peligrosas son. Son animales muy tóxicos. Porque soy muy bonito, dice. Vamos a ir a correr. Gustavo es psicólogo de todos los marinos. ¿Qué tienes que decir, amigo? Que ya miro a su ex aquí. Hey, qué rollo gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy bien. El día de hoy estamos en la calorada ciudad de Mazatlán, en mi ciudad natal. Aquí nos encontramos de paseo en mi ciudad. El día de hoy los voy a llevar de paseo al acuario de Mazatlán. Ya nos encontramos aquí afuera, a punto de entrar. Está el solazo a todo lo que da. Y bueno, no voy a dar prisa porque si no me voy a quemar. La acuaria de Mazatlán, pues es un acuario que está actualmente en remodelación para hacerlo el más importante de Latinoamérica. Que de hecho, tiene varios atractivos. Uno de ellos es el pingüinario, que tiene poco que lo pusieron como unos dos años o tres años antes de la pandemia. Y es el más importante de Latinoamérica. El más grande, más bien, de Latinoamérica. Entonces, vamos a entrar al acuario. Vamos a hacer un recorrido. Les comento que tiene un horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Las entradas actualmente, hoy, octubre. Estamos ya en octubre. Hoy es ocho. Ocho de octubre. Las entradas para adultos cuestan $145 pesos y para niños a $105 pesos. Entonces, pues bueno, vamos a entrar. Les comento rápidamente que el acuario no tiene estacionamiento por parte del acuario. Aquí enfrente del acuario hay un estacionamiento privado que cobra $50 pesos el tiempo que sea, tiempo libre. Entonces, ya nos encontramos aquí enfrente del acuario. Vamos a prepararnos para entrar. Ya están ahí mis chicas esperándome. Vamos a ver qué nos encontramos ahora nuevo. En realidad, tengo rato sin venir aquí al acuario. Como algunos cinco años, más o menos. Entonces, vamos a ver qué hay nuevo. Es la primera vez que voy a entrar al pingüinario. La última vez que vine todavía no existía. Entonces, vamos a conocerlo. Acompáñenme. Bueno, pues vamos a entrar. Esta es la entrada rodeada de estas palmeritas. Allá está la taquilla. Tienen pago en efectivo. Pago con tarjeta de crédito o débito. Para el que no trae efectivo puede pagar con tarjeta. Yo pagué con tarjeta, de hecho, porque no se me olvidó ir a llegar al banco a sacar efectivo. Pero, pues bueno. Vamos, aquí está la entrada. A ver qué nos dicen. Bueno, pues aquí era la recepción. En la taquilla te dan los boletos de entrada. Y ahí te lo piden para el acceso. Comprobar que. Que se hayas pagado tu acceso. Aquí. Para lavarse las manos. Y aquí iniciamos el recorrido. Wow, miren. No más. Les comento algo. Ya en Mazatlán ya no es necesario el uso de cubrebocas. Hay que traerlo por precaución. Yo no lo traigo en ese momento. Miren, miren. Ahí vemos un primer pingüino. Está comiendo. Míralo, hija. ¿Cómo ves? Antes creo que te dejaban tocarlos. Ahorita no sé si te dejan tocarlos. Pero miren. Para el que no conocía a los pingüinitos. ¿Cómo ves? Está viendo que te están comiendo. Sí, ahí está nadando. Mira, te está viendo. ¿Cómo ves? Mira, mira. Nos está observando. A ver si le damos comida. Se volvió la cabeza. Sí. Allá va. Ah, mira. Llegó otro. Andan jugando. ¿Cómo ves? Bien. Allá están los muchachos jugando. Bien. Pues estos son los pingüinos. Allá hay otros. Allá son paraditos. Mira qué bonitos. ¿Cómo los ven? Bien. 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 Recuerdo nuevamente. El acuario Mazatlán abre todos los días. A menos de que haya, por alguna causa de fuerzas mayores, no abre. Pero, si todo está bien, abren todos los días de 9 a 5. ¿Y está acá o más? ¿Está acá dormido ahí o qué? No, está caminando. Está enfermito. ¿Está enfermito? Como que, así se ponen cuando se están durmiendo, están tranquilos, porque allá el otro también está el de allá atrás. Así, igual. Y este se está, se está quitando los piojos y las pulgas. ¿Cómo ven los pingüinitos? Nunca había entrado a esta área. Como les comento, es nuevo para mí. Pero, pues tienen ilustraciones. ¿Cómo ven los pingüinos? ¿Cómo ven los pingüinos? Sí. ¡Wow! A ver qué hay por acá. Pingüinos falsos. No hay nada aquí. Área de cuarentena. Ah, aquí dice. Área de cuarentena. Los que están enfermos, los separan y los meten acá. Estoy acordando mucho de una película que se llama Los pingüinos de papá. ¿Pingüinos de papá? ¿Cómo ven este esquimal? Ah, acá hay más. Dice exhibición temporal. Estos supongo que están prestados ahí. Ay, perdón. O está... No sé, pero ese se ve que está muy a gusto. No sé por qué están manchados de verde. Pero esto me gusta. ¿Cómo abre las alitas? ¿Aletas o alitas? ¿Qué serán? ¿Son aletas? Los pingüinos son aves no voladoras. Pero nadan muy bien. Entonces, ¿qué serán consideradas? ¿Alas o aletas? Miren nomás. Vamos a seguir avanzando. En el recorrido. En el recorrido. Está muy bien, muy aclimatizado aquí. La verdad es que está muy a gusto. Es aquí, Santario del pingüino Humble. Vamos a ver qué hay para acá. Bueno, no hay... Ah, sí, acá está... Uno, pero... Vamos a verlo. Pues, sí, está grandecito. El... Guadalajara, en el zoológico, hay un pingüinario también. Que también está grande, pero aquí están... Hay más especies, creo. Ahí está el muchacho. El pingüinito. ¿O son de la misma especie? Creo que son la misma especie. Ahí es donde estábamos hace rato. Yo pensé que era diferente, ¿no? Esta salita nos llevó... Hacia donde se veía la gente hace rato. Pensé que era una sala diferente. Ahí están los pingüinitos. Bueno, vamos a salir de aquí. Para ver hacia dónde vamos. No hay algún guía que nos diga... Que nos resuelva la pregunta que tengo... Sobre... Si están consideradas aletas o alas. Ahí siguen los pingüinitos. Hoy es sábado, ¿hay muchos turistas? Me da gusto. Si tienen la oportunidad de venir a Mazatlan... No olviden venir aquí al acuario. Es uno de los principales atractivos aquí de Mazatlán. No todo es fiesta en Mazatlán. Sí, la mayoría... De las actividades recreativas son fiesta. Pero... También hay... Pues el acuario. Y aquí dice... Bueno... El camino de la derecha es para personas discapacitadas. Que vienen con silla rueda. Que no pueden caminar muy bien. Y por acá vamos... A subir. A ver a dónde. Vamos. Ah, miren. Acá está la... La guía. Acá está la... Cuando uno no estipula, ellos se vuelven a trastornar. Y vienen a presentar problemas de conducta. Entonces, si hay sintonizales, yo la encuentro en la misura. Tienen un espacio donde nada más hay que estar en el ambiente. No es distinto a los pechos. También hay animales que se lejan a... La guía más... Acceso solo a personas con interacción. Ah, ok. Para interactuar con los... Pingüinos... Tienen un costo extra... De 350 pesos. Entonces... Por si quieres interactuarlos, tocarlos. Creo que los puedes tocar. El acuario ya tiene muchos años. Desde que... Uf. Yo era niño. Aquí en Nacetlan se usa que traen a las escuelas. Tienen aquí de excursión para usar actividades educacionales. Para traer a los jovencitos. Y... Pues aquí, aquí está una tienda de souvenirs de pingüinos. Vamos a verlo. Encuentras termos, bolsitas, almohadas, gorras, gorras de estas, llaveros, y camisas. Playeras. Acá está la salida y continuamos. Pues ya salimos al calor. Al calor. Hay bastante gente, como pueden ver. Hay mucha gente. Qué bueno, me da gusto que vengan turistas aquí a visitarnos. Y bueno. Vamos al área de peceras. Hay área de peceras. Hay área de aves. Hay área de reptiles. Hay show de focas. Vamos a adentrarnos. Más hacia... El acuario. Miren. Eso que se ve allí. Eso que se ve ahí. Esto. Que parece como... El cráneo de un toro o algo así. En realidad es una vértebra de una ballena. Si no me equivoco. Es un hueso de ballena. Qué parte no sé, pero creo que es una vértebra de ballena. Vamos a entrar primero. Bueno, creo que sí. Creo que el camino te lleva directo al área de peceras. Es lo primero que vas a... A lo que vas a entrar después de... El pingüinario. Al ingresar ahí nos pidieron de nuevo en el boleto. Y ya nos dieron el horario de... De algunos shows. Animales depedadores, aves tropicales y labos marinos. A las cuatro y media. Es apenas como la una. Nos queda bastante tiempo. Pero miren, al ingresar aquí está un poquito oscuro. Por... Pues por la animación ambiental que deben de tener aquí los peces. Y esta es la pecera principal. Me recuerdo bien que aquí hay un tiburón gato. O había... Ah, no, ahí está, miren. Este tiburón... Tiene muchísimos años. Desde que yo era niño... Recuerdo que estaban aquí. Estos pecesotes. Con pescaditos arandeados. No se creen estos. Estos se cuidan. Muy bien. Estos son los que le querían mostrar. Estos tiburones. Gato o gata. Creo que se llama. Continuamos. Bien, dice peceras de agua salada. Vamos a... A iniciar el recorrido aquí hacia la izquierda. Va a estar un poquito oscuro, pero el ambiente en realidad... Aquí en la cámara... Se ve un poquito mejor. En el ambiente... En realidad está más oscuro. Pez sargento mayor. En mojarra plateada. Están las mojarritas chiquitas. Hay un ventilador aquí a lado mío. Espero que no se metan mucho ruido, picha. Gente sucia. Miren, a dónde dejaron el agua. El bote. Es cirujano gris. Es cirujano gris. Es una gosa. Está curioso que casi no se le ven las camas. La langosta. La langosta. Azul. Miren, una langosta viva. Cómo las vean. Pez burro este. Pez mariposa barbero. Pero nada más veo pez burro. Acá está el otro. No lo había visto. Te arrancan el dedo a una mordida. Estos son muy comunes aquí en las playas de Mazatlan. Salen a cada rato flotando. Ahí tiene la pecera del medio. Hay peces payaso. Como el Nemo. Peces chiquititos. Jarra plateada. Caray, ¿qué es eso? Creo que se está enfermo. Ya no tarda en flotar. Pobrecillo. Miren esto. Algo está pasando. Si me muero, voy a esperar. Algo está pasando con estas peces que están ahí. No es normal que estén así. O el agua no se está oxigenando bien. O están enfermos. Ahora estamos en la pecera de la morena verde. Estas parecieron que están enojadas siempre. Están grandes. Aquí nos encontramos con otro botete. Y un pez. Y un pez lenio. Este botetito. La lisa. Continuamos caminando. Camarón. Ah, miren. Este me gusta. Camarón. Para los que nunca han visto. Un camarón. Vivo. Pues así anda. Un camarón. Un camarón. Un camarón. Miren cómo se le mueve ahí esa parte del corazón o cerebro. No sé qué sea. No sé si alcanza a apreciar. Miren cómo corta la comida con las pinzitas. Aquí hay más peces payasos. Chiquitos, chiquitos. Como de tres centímetros. Pargo. Pistas de pargo. Allá están arriba y vienen. Está medio rayada ya la pecera. No se alcanza a apreciar muy bien. Este me gusta. Pez cirujano. Paleta. La Doris. Van a decir los niños. Este amarillito también está bonito. Cirujano amarillo y cirujano paleta. El pez cerizo es como la señora Puff de Bob Esponja. La que se infla. Cuando se siente atacado. Se infla ahí esas espinas. Pues lo defienden. Se parece mucho al botete. Y acá nos encontramos con unos meros. Así se llama pez mero. Eso es lo que se supone que hay. Estos son meros. Los que siempre andan juntos y parece que brillan. Y allá hay un mero gigante. Ese ha de pesar unos 80 kilos o más yo creo. Eso sí está grandotón. Aquí está la pecera de los meros. Y acá hay botete de guinea. Y pargo amarillo. Los pececitos. Todos estos son de agua salada. Dice aquí. Miren este. Un bigotillo. Ok. Hay más pececitos. Ah, miren esto. Qué bello. Miren nomás. Un caballito de mar del pacífico. Los caballitos de mar. No sé si sea. La única especie. Pero creo que sí. Creo que es la única especie. Que ellos son los que dan a luz. A los hijos. En la mayoría de las especies. Creo que en todas. Esa obsesión de los caballitos de mar. La hembra es la que tiene a los hijos. Pero los caballitos de mar son ellos los que tienen el parto. Ahí se acomodó bien a gusto. Se está durmiendo. Ahí hay otros. Ahí hay otros. Allá arriba. Se van a ser muy tiernos. Estos en. Comparándolos con aves. Los compararía. Los compararía con un colibri. Aquí hay un rayo de tigre. Ahí está. Ese está bien chistoso. Tiene la cara bien chistosa. Mírenlo. Está bien curioso. Pangasio al vino. Un pez al vino. Sí, sí. Tres dólares de plata. Miren, ese casi no se alcanza a ver. Pez ángel malayo y langosta australiana. Ah, miren. Ahí está una langostita chiquita. Espero que no se escuche mucho ruido. Ahí hay unas cascaditas. Y hacen mucho ruido. Y hay muchas voces. Espero que se alcance a distinguir mi voz. ¿Qué les está pareciendo este pequeño recorrido por el acuario de Mazatelán? Pez gato, cola roja. Ahí está. Y por allá. El tiburón de Tailandia. Es chistoso que también se ve asiático. Parece asiático el tiburón. Tiene así como los ojos rasgados. Rasgados. Obviamente sí es asiático, pero a lo que me refiero. Guarumi besador. ¿Qué tendrá ese nombre? Ah, porque parece que está tirando besitos. Navaja royal. Es este pez. Porque parece como una navaja. Está dormidito. Ese catán. Está muy grande. Es lo que está por allá. Aquí hay una pecera. Donde esos peces vienen. Son los que comen la piel, creo. Le meten los dedos. Realmente antes de este lado. Vamos a ver si hay alguno video. Gracias. Y si viene, si vino. Aquí está. Miren. Como ven. Se hace como cosquillitas. Son pececitos de colores. Ajolote de Xochimilco. Ajolote de Xochimilco. Este quiero verlo. Pero parece que está bien escondido. No lo veo. Ah, ya está. Está bonito. Me gusta ese. Vamos a las medusas ahora. Después de esta cortina no se ha alcanzado bien. Esa entrada. Y salida. No hay nada. Aquí no es. Las medusas es por acá. A la vuelta. Wow, miren. Es muy oscuro. Hay mucha gente, Pedro. Te voy a tratar de acercarme un poco. Miren qué bonitas y peligrosas son. Son animales muy tóxicos. Tan bonitas y tan peligrosas. No se alcanzan a ver, pero... Tienen como varios... No se alcanza a ver. Aquí en la cámara. Pero tiene como varios hilitos así. Hasta allá llega un hilito de esta medusa más arriba. Ahí se alcanza a ver poquito. Me parece como suciedad. Caray. Muy bonitas. Y muy peligrosas. Estas medusas. Vamos a ver más para acá. Miren esas. Nos ponen una luz arriba. Luz azul y se ven muy bonitas. Miren. Acá hay más. Dice el 98% de la medusa es agua. Miren. Arte mía. Arte mía. Esto qué será. ¿Es basura o es mini medusitas? Creo que son mini medusitas. Recorridos y el museo. Ya recorrimos los peces de agua salada. Ya recorrimos el pingüinario. Las medusas. Y ahora vamos a un museo. Este, si no me equivoco, es de un delfín. Este es el esqueleto de un delfín. ¿Cómo lo ven? Y acá son de aves. Pato buzo. Allá este de un pelícano, creo. Sí, un pelícano café, dice ahí. Y este es de un lobo marino. Este es un lobo marino. ¿Cómo lo ven? Acá fácilmente se distingue que es de un iguana. Iguana, a ver, me dice. Este es una rana. Este es otra rana. Y una gaviota. Y acá este es de un cocodrilo. El esqueleto de un cocodrilo. Pero ahora, lo más impresionante. El esqueleto de una ballena. Esta es la parte del cráneo. Toda la columna vertebral. Las costillas, miren. Nada más. Sí cabe una persona ahí fácilmente. Por acá es el lado, pues nos encontramos con chitas. Muchas, muchas especies de caracoles. Gasterópodos se llaman. Molusco. Estos son moluscos. Y estos gasterópodos. Y acá el equipo de buceo. Mira, nada más. Para que vean la dimensión de esa persona. Se ve como de unos... Unos cincuenta y cinco metros, más o menos. Vean cómo están sus dimensiones en comparación al esqueleto de la ballena. Vamos. Este de acá es un lobo marino disecado, carajo. Puede ser disecado. No, no sé si sabe si era. Ah, miren, este me gusta. Siempre he querido aprender nudos marinos. Y acá hay... Es una... Un cuadro con varios tipos de nudos. Y acá más especies de barcos. Más piezas de arcos. Miren este anzuelote. Este es para pescar un pez de heranda. Los arcones. Mandíbulas de tiburón. Mira nada más. Están muy filosos. Los dientecitos. Mandíbula de tiburón cierra desde ahí. Es una maqueta de un barco. Vasco... Pesquero, camaronero. Trampas. Para pescar. Acá hay... Este es el caparazón de una... Tortuga. Bueno, de tortugas. Aquí el acuario... Protege mucho la fauna... Marina. Y cuando va a haber... Cuando una... Una cahuama... Una tortuga marina... Viene... A desovar aquí a las playas... Pues acude rápidamente al acuario... A proteger a los huevos... Para que no se los roben. Porque lastimosamente... Hay... Quienes... Se roban los huevos de tortuga... Para comercializarlos. No para comercializar las tortuguitas... Sino que se los comen. Entonces... Lamentablemente... Eso... Pues es un factor... No... Afortunadamente el acuario... Cuando sucede... Como que ya está más consciente la gente... Y... Pues en cuanto ven a una tortuga ahí desovar... Llaman al acuario... Llaman a... A Profepa... Y ya acude alguien a resguardar ahí el área... Para que la tortuga desove... Tranquilamente... El acuario recoge... Los huevos... Los incuban... Y ya que están... Ya que son tortuguitas... Ya que salen así... Van y las liberan... Algún día espero... No me ha tocado todavía... Pero algún día espero... Poder ir a... A... A liberar tortugas... Y llevarlas a ustedes... Para que sepan cómo está esto. Miren aquí está la incubación... De ahí yo no había visto para acá... Lo que les mencionaba... Obviamente eso es una... Una maqueta... Pero ahí... Incuban huevos... Tienen las especies de... De lanchitas... Las pangas... Entramos por aquí... Es el medusuario... Medusuario y salimos por... Donde mismo... Los tipos de anzuelos... Aquí hay un auditorio... Acá vienen... Pues a dar... Clases... Explicaciones... Exposiciones... De lo que hay aquí... Vamos a salir ya de esta área... Vamos a ver... Hacia qué área... Nos lleva el camino... Lo primero que vemos... Pues es esto... Una pecera... Ay caray... Se siente el calorcito... Bastante... Fue mucho... Fue mucho el... El cambio de clima... Miren esa ancla de barco... Acuario Mazatlán... Acuario Mazatlán... Aquí adentro venden... Helados... Venden raspados... Como les decía... Hay nieves... Nieves de garrafa... Y hay... Raspados... Cuestan 45... Y las nieves... El... Cuestan 30... Bueno... Me compré... Finalmente un raspado... Por la cantidad de calor... Que está haciendo... A mi muchacha... Me compré... Les compramos... Una... Nievecita... ¿Está rica la nieve hija? Sí... ¿De fresa? Pues bueno... Vamos... Vamos a ver qué tal... Está buena... Ya nos tomamos... La foto del recuerdo... Y vamos a caminar... Ahí hay... Aves... ¿Se escuchan? Muchos... Aves... Y acá está el show de... De lobos marinos... Creo... Hay mucha... Fila... Vamos a ver... Qué hay por acá... Salió un gato... Jajaja... Aquí está... Miren... Se ve muy feo... Pero ahí está... Miren... Eso... Agaporri... Entrada... A favor de cerrar la puerta... Está cerrado... A ver... Espérame... 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 Déjenme poco... Ahí... Estos pajaritos... Acá vamos a ver qué hay... Más gente... Más gente... Y mucha gente... Esperando hacer... Fila para los lobos... El show de lobos marinos... Venden también aquí... Pizzas... Sí... Sándwiches... Miren acá... Estas tortugas... Fertiles... A ver... Aquí... Miren... Están... Comiendo su lechuguita y pepino... Y allá... Miren... Un cocodrilo... Cómo lo ven... ¿Ya viste el cocodrilo, Nicón? ¡Wow! Y allá... Un caimán... Es que está allá... En... En el chapoteadero... Está muy a gusto... No se alcanza a ver el cocodrilo ahí... Ahí está... Y el caimán... Ahí... Miren... Este es acá... ¡Wow! ¡Mira! Ahí ya venden alimento... Aquí el personal está vendiendo alimento... Y ya vienes... A alimentar a los pececitos... Sí... Ahorita les damos de comer, hija... Aquí ir a comprar comida... Creo que llegamos al final del terreno... Está acercado... Antes está... El show de las aves es para acá... Ahí es donde se ve esa estructura de color azul... Pero está en remodelación... Y ya pregunté ahorita... Y están haciendo todos los shows... A donde es... Donde están los... Los lobos marinos... En el teatro de los lobos marinos... Entonces... Vamos a hacer fila... Para poder ingresar... Estaba aquí... Estaba mi hija a punto de acercarse ahí... Y prendieron la fuente... Estaba apagada en ese... Miren... Me asustó... Chicos... Tengo malas noticias... Como está en remodelación... Muchas áreas están cerradas... El cocodrilario... Los flamingos... Pues la mayoría de las áreas están cerradas... Y los eventos se están haciendo... Allá... Creo que ya está siendo la raza... Así que me voy a formar por allá... Para poder... Grabar... Algunos de los eventos que siguen... Vamos... Vámonos a formar... Ahí se alcanza a ver parte de la estructura nueva del acuario... Va a quedar muy bien... La van a juntar junto con él... Junto con el parque central... Que es un parque... Un parque de la ciudad... Aquí de Mazatlán... Es un... Lugar muy bonito... Miren... Vamos para acá... Ya estamos aquí... Haciendo fila para ingresar... Al auditorio... Donde se... Viene la exposición... Los shows... Entonces vamos a ver cómo nos van... Esperemos alcanzar... Lugar... Vamos... Pues íbamos a alcanzar a... Banquita... Afortunadamente está muy grande... Vamos a esperar... No se vayan... Por lo pronto les comento... Y les pido por favor... Vayan suscribiéndose... Los que no se han suscrito... Puedenle like... Y... Díganos... Hacia donde quieran... Que vayamos la siguiente ocasión... Miren... 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 Nada más... Que bonitos... Estos... Loro y... Loro gris... Y estas guacamayas... ¿Cuáles les gustan más? Las rojas... Las rojas... O las verdes... En lo personal... Me gustan mucho las rojas... Pero creo que también hay azules... Hay azules con amarillo... Miren aquel... Los aves... Pero ese... De repente apareció... Jajaja... Por qué no tenemos... Bienvenidos a Cora y Mazatlán... A estas exhibiciones... Con aves tropicales... ¿Les pregunto... ¿Estamos listos para delicios? ¡Excelente! ¡Atención! Muy bien... Con esta exhibición... Vamos a apreciar... A las suaves... Y gracias... Pero para conocerlas... Un poco mejor... Vamos a dar la bienvenida... A la persona... Que verá posible... Su celebradora... A Eli Díaz... Que den aplausos... Para recibirla... ¡Bravo! ¡Excelente! Porque ahora... Vamos con la primera... Carácterística... De las aves... Tiene con nosotros... ¡Qué asunto! Haremos con la música... Colombista... Africano... En cuanto se va a demostrar... La gran alegría... Que posee sus patas... Y dos daquiles... Si una tina... Que la izquierda... Con dos dedos... En la parte superior... Y dos dedos... En la parte inferior... Esto... Los policías... Prepar... Con esta gran actividad... Así mismo... Que a su picón... Ayuda... Su cuerpo... Y con ese picón... Lo realiza... Hasta la palma... De la entrada... Para darle el aplauso... Para el asunto... ¡Bravo! 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 Profe your magic! Maldita van a tocarse a una escenilla! ¡Mucha pensión! Esta escenilla va en laığa concera de sus labios, occur Stephanie Labanclad en el tiene comunicar el Simplemente su puerta ponida a una escenilla, vaya a que despedirles, pero bajo!, que se indica que vamos a tomar para el café, para pasar por ella el resto de su vida. Pero a su sorpresa de policía, que se lo abraza dentro de la señalita en el público. Y bien, la atención público. Diter, no somos señales, pero no es mal. Diter, me gusta dar los besos. Le encanta la presentación, el poder del aplauso para Diter. Y bien, público, la sala de citación, se acerca con una inteligencia comparada con niños de 6 años. Esto es la experiencia que va a identificar, formas, tamaños y valores. Pero para eso, igualmente yo, nosotros queremos poderla, es tan inteligente, la más inteligente de nuestro grupo de edades. Su nombre es Tracy, y Tracy me va a buscar su inteligencia, pero al público, donde está el aplauso para recibirla. ¡Excelente! Tracy, aquí en la clase americana de Córdoba, la manzana. Nos vamos a probar este día. Y finalizamos con las bananas. ¡Fuerte de aplauso para Tracy! Y bien, público, mucha atención. Les tengo una pregunta importante. ¿Las aves pueden hablar? ¡No! ¿O no? ¡No! ¿Sí pueden hablar? ¡No! ¿Están seguros? ¡No! ¡No! ¡Atención público! ¡Aquellas personas que me dicen que las aves sí pueden hablar! ¡Están reprobadas! ¡¿Así es?! ¡Ya que las aves no pueden hablar! ¡Ellas simplemente vocalizan! ¡¿Qué quiere decir eso?! Es la personalidad de cada edición vocalizan! ¡Y lo bien! ¿Qué es lo que hacen muchas personas para que ellos sí puedan alcanzar? ¡Les dan picante! ¡Caizando con el picante van a poder hablar! ¡Exacto! ¡Caizando con el picante van a poder hablar! ¡No! ¡Exacto! ¡Caizando con el picante van a poder hablar! ¡No lo ven que estamos ocasionando al picante! ¡Estamos enfermándolo! Causando de emocías gástricas y estudios de medición para el extranjero! Tenemos que tomar en cuenta que la dieta principal de las aves se basa en un 90% de frutas y de verduras y el 10% bastante de proteínas. Mucha atención, la comida de girasol del cacahuatl no es tan grande para ellos, ya que esto es algo de grasa, combina altos niveles de grasa. Un ejemplo, es como si es un niño pequeño de 5 años y estuviera gustando unos dulces. Y no creemos eso, tenemos que aprender a cuidar y a respetar cuál es la vida principal de estas amas. Y bien, volviendo al tema de la vocalización, solamente antes de continuar la experiencia en Japón, a las primeras horas que se encuentran adelante del sembrano, por favor de no levantarse niños pequeños, no se van a perder los sentados, ya que este sembrano es bastante nervioso. Y bien, Brendan les tiene preparado un mono para todos ustedes, pero aquí es lo que les pregunto, ¿lo quieren escuchar? En este caso, el sembrano es el micrófono. ¡Hola! ¿Y el público nos va a saludar a Petit? ¡Hola! Dice... ¡Hola! 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 Soy panelista Season 2alls! ¡Hola! ¿Casia es el micrófono Swamp non? ¡Hola! ¡Me encanta esta audienda! ¿Qué es lo que quiero desarrollar un sonido para defenderse de sus principales depredadores de los danos? ¿Cómo crees que lo hagan? Con el ácido de un perro, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Está labrando. ¿Les pareció que tiene que se prende muy bien en su papel de perrito? ¡Pero! ¡Pero! Ya se metió alguien, con su roroca, si amarilla... Vamos a escuchar como le dicen. ¡Pero! ¡Hueva! 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 Pelico, un bravo, un rito, tengo muchos hitos en el canal de Crisana Petit. Público, ¿qué es Pelico? Un honor a la prensa Amarita, quien es muy educada, se va a despedir de todos ustedes. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, mañarizo! ¡Adiós! Vieron 5 minutos de descanso en lo que preparan a las aves de presa. Entonces, vamos a esperar, continuamos con el show. Ya sacaron a los lobos marinos, me distraje un poquito. O focas. No sé qué son. Creo que el lobo. Creo que se va a adelantar el show de las focas, se supone que se habían las aves de presa. Ah no, se las van a llevar a otro lado. Y ahí dice el show. Este es un búho. ¡Atención! Espero que no se escuche la música. No sé si es la música. Y es una nizana. En cambio, el disco facial del húho, en el que le muestra sus ojos, como dos círculos. Otra cosa que también es muy notorio, es el tamaño de sus ojos. Los ojos de los húhos, siempre van a hacer ojos mucho más grandes que los ojos de las letruzas. El tamaño y el color de su color, ese puede variar. ¿Por qué? Porque el húho más grande del mundo es el húho real, y el tamaño es más o menos de aquí hasta acá. Ese es el húho real. Tenemos el húho más pequeño del mundo, que es el húho que tiene los húhos y tamaños más o menos así desde aquí. Así que el tamaño y los colores se pueden variar. ¿Pero para qué es el húho su color? Es el húho para acumularse y lo hacen perfectamente. Tiene unas garras muy grilosas, que aparecen a boca, y vuelve a acumular cualquier cosa. Por eso el entrenador tiene guantes especiales para cubrir sus húhos. ¿Por qué? Porque su magia es totalmente hueco. Ustedes no hables o yo, cada uno sabe que están en el mundo, pero ellos lo hacen para acasar a sus presas. Tiene todo el sentido de vista y oído. Un húho más arriba colores, que le permiten escuchar a las pesadas de los zapatos. ¿Pueden quitar su cabeza? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! La gente dice que a 360 grados. Pues esto es un húho. Ellos pueden quitar su cabeza a 270 grados. En el caso de las que chuzas, hasta 3 metros. ¿Y por qué lo pueden hacer? ¿Porque son rucas de cubos? ¡No! No pueden hacer atención, porque sus ojos son pierdos. Están fijos. Ellos no tienen la habilidad que tenemos nosotros desde esos movimientos. Sus ojos están girando, porque él gira su cabeza. Él recupitó. Él regresó, lo que ya le va quedando de hueco, el resto de los niños. Eso es como que ellos lo hagan. No le pongo a mis papones, ellos lo pican, pero la bolita de pelos de los papones. Ellos regresan para quedarse con espacio y seguí con mi abuelo, y se llama Marjorita. Les comentaba, es un húho. Es un húho. Muy nervioso. Lamentablemente conoce más a la gente, a los niños, niños que van a la generación. Están terminando con esos húho. Cada vez que esto pueda pasar un poco de risa, ¿qué dice la gente? Claro, pues para que se aleje. Pues esos son húho. ¿Qué les quiero compartir? Cada vez que esto todo es un húho, y es un húho, y es un húho, y es un húho, y es un húho. Se alimentan de 90, se hacían ratones durante el mes. Así que son excelentes cazadores, y no adultos. También te voy a comentar, que tienen un húho más rico que otros, que tienen un buen sentido de vista. Y lo más importante, que tenemos que recordar siempre, símbolo de estabilidad y de inteligencia. Y que a partir de ese momento, todo el mundo va a cuidar, y lo vamos a despedir, como él se merece un fuerte aplauso. Es un húho, es un húho, está precioso. A continuación, a ver, no lo pueden entrar. Vale. Vale. Que muy perecido lo tiene, este es como llegar, y así no. Un halcón van a sacar, Espero que le bajen a la música Para que Pueda poner el video Sin interrupciones O sea, le ponerle la voz Vamos a ver que va Va a salir el halcón Halcón cara a cara Dijo Vamos a ver La gente dice Que los halcones se roban a los niños ¿Qué es? La gente dice Que los halcones se roban a los niños se atacan los ojos aquí vamos a controlar si esto es cierto y nos está llegando ya lo que no es cierto ella es Camila Camila es una conca la que la ha conocido en la región como Pequene o de grandes puestos ella es un tema para hacer que las carreteras recogida y las encuentra como adoró en México Camila va de regreso a un lugar de un millón de lejitos como soldaditos ella es una parte más importante les comentaba que en la calle los clans se les obliga a trabajar desde un día ella se les está motivando con los hitos de pollo un bonito particular que es ejercicio aunque la rata le encanta bastante porque tiene muchos mujeres con la época tiene mucha fuerza en su pico la mayor fuerza en su tene para poder pasar las frutas aunque también tiene muchas cosas en sus partes con unas garras muy miosas y que nos indica camina con ese color de truma que nos indica que se encuentra en la etapa punta con ese truma que es un muro más claro nos indica que se encuentra en la etapa punida con esto los mitos van a quedar a un lado no perdiendo a los niños porque es muy peligroso sacan ojos si saca ojos si saca ojos le dio la cabeza de nervios pero no se preocupen saca ojos únicamente a mis años o altos por lo tanto no hay ningún problema y nos vamos a dar un fuerte aplauso yo soy muy valente como la edad y muchas gracias que eran bastante con muchas a ver si me prestaba la atención camina cincuenta en etapa luca o en etapa juvenil ¿por qué? por el cuerpo por el cuerpo Levanten la mano y van viajando en avión. Todo el mundo. ¿Tienen conocimiento de lo que es la secretaría? No. La secretaría es el entrenamiento y condicionamiento de las papás nocturnas. Y más. Tenemos beneficios, muchos de ellos. Ella principalmente es el cliente de California. Gracias a ella no respiramos todos los que ya vas a perder. Primera. Siguiente. El cliente que ha llevado al puerto, donde salen los abiertos, ¿verdad? Llegan y están. Pues en esos lugares siempre se tienen halcones o abiertos de carros que están internados, condicionados. ¿Para qué? ¿Se tienen conocimiento de una sola actitud de tomar un cabello al momento de estar respirando? Pues esos halcones o abiertos de carros están internados para que parles. Departan cualquier otro lugar que exista cerca de esos lugares y es que evitar accidentes. ¿Lo sabía? No. Eso es lo que es la secretaría. Es el entrenamiento posicional y ayudador de papás nocturnas para un beneficio regional. ¿Y qué les parece si les pedimos a Camila y a su entrenador Rafael Guillermo? Bueno, vamos a agradecer, ¿verdad? Vamos a agradecer. ¡Vamos a mí! Bueno, vamos a agradecer. Y hoy vamos a agradecer. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva despedición. Hola, los marinos. que se escuche y todos los aplausos para las de mi matrimonio ¡Bravo! ¡Otro malo para su entrenador Gustavo Guerrero! ¡Bravo! ¡Invito a vencer a prendernos a un ver de ser que existen a piedras y talentos que tienen los dos maridos y en esto caberando 920 kilos con la fuerza de su salida con la fuerza de la bandera y eso que tengan buenas pocas no les pueden hacer los aplausos para ti ¡Bravo! pero les pregunto chicos ¿están cansados? ¡Bravo! ¡Ahora hay unos que siguen que vengan entonces a ver esas palmas arriba de la música! ¡Chicos! 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 ¡Ya no nos van a perder la piscina para que no es mucho que los aplaudir! ¡Aplaudir! 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 ¡No es por poder subir! ¡Pero tenemos al mejor jugador de básquetbol! ¡Tito Jordan! ¡Más renacido ahí! ¡Y viene retando a un partido su entrenador Gustavo! ¡Vamos a ver quién es mejor! ¡Pero si le va a Tito que se escuche a las palmas! ¡Al hijo de la música! ¡Vamos! 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 ¡Aplaudir! 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 el respeto y no le va a entregar el valor de las manos a su liderazgo aunque haya ejercicio para no ir a un villano de más. ¿Saben que Gustavo? Yo no estoy en el caudillo contigo. Él ganó y él quiere escuchar los aplausos para el sonido. ¡Aplausos! Me acuerdo con Gustavo. A ver, Gustavo, vamos a ir a correr. Gustavo es psicólogo de todos los marinos que tienes que decir, amigo. Que ya miró a su ex aquí. ¿En serio? ¿Está grabando? ¿Es serio que compartimos nada, no? No lo puedo creer. ¿Qué es eso? Un trato. Tiene un océano. ¿Sos un nene? Son tuyas. ¿Y tú, Tico, no te da vergüenza que te pierdas mi esposa? Eso es culpa de TikTok, ¿eh? Lo que aprende él. Amigos, dice Tico que viene la venganza de él. Quiere besar a cinco mujeres del público. Chicas, mayores de 18 años, pasen de aquel lado, por favor. Las primeras cinco, rápidamente, no corran. Una detrás de la otra, amigas. Allá, las milas, por favor. Ya vamos a hacer más de cinco. Después de la quinta, los besos vamos con el entrenador. Lo andamos regalando. Chicas, besos en la boca, parando a la dormida. Van a pasar un caladero macho, no sé por qué tienen en sus cámaras. Que se escuche el grito de besos. 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 Así se ve el tatito muy bien. Cantan mujeres que no han encontrado el amor de sus vidas, ¿eh? Vamos con las últimas. Cien aplausos para las mujeres. Pero más fuerte, los aplausos para Tico. Amigos, los marinos, tienen grandes rocas, las cuales se conocen como rogueras. Aquí en Mazatlán hay este tipo de rocas. Pero por qué le pones ese gran café. Te está valiendo atrás. ¡Café está! Ya, ya, ya. Ya, es súper duro. Desde por eso no ha agarrado, dice. Besos. Ya no vamos a continuar con la exhibición, ya nos vamos. Las mujeres que pasaron dejaron en barras de la mierda. Hasta uno con el grano que se va a ir así. Aquí tenemos a un iré. Gustave, no se preocupe, Gustavo, va a ir a la chica por parísas de bebé. Ahorita, en este momento, van a poder continuar. Vamos a tratar más de uno. ¿Quién quiere bien, Esperancita? ¿Se parece a buscar conmigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás muy mal? ¿Estás mojando aquí? Yo te he cuidado. Claro, porque está chillando de sucio. ¡Pregúntanse a ver a un público si es justo el rato! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Okay. Gustavo va a limpiar la trompeta del Tito. Va a quitándose la mierda de ser muy bueno del amor. yo acabo de chocar y contarles que pico fue descartado para llegar de dos años fue encontrado barando las playas y ¿qué sucede? ¿ya no le da la letra al bebé? ¿la pesca? no ¿puedo tener una semana que no se vaya el pollo? ok vamos a continuar yo voy a poner un chat también para decirlo es en serio Tito hay que empezar con algunos americanos que están con temas vamos a poner un poquito a este disco que se lo puso hay que darles cuenta por el público les pregunto ¿qué están diluciendo? a ver de cuáles van 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 Bueno chicos, de esta manera hemos llegado al final y la primera para aquí. Vamos a continuar, quinto y el señor descansado, para despedirnos, como se merece, como se merece, como se merece, el señor. Muy bien, el quinto ya se lo va a ver en este ensayamiento. Bueno chicos, ponganme aquí en los comentarios desde donde nos ven, aprovecho este pequeño espacio para mandar saludos, cuantos saludos a Casimiro Beltrán, a Arturo Rivera, a Luis Barajas, a Jesús Rendón de Ciudad Juárez, Chihuahua, a Santiago Barajas, a José Sánchez Radilla, a Fernando Ruiz que nos mira desde Chicago, a Ana Martínez, a José Ramón Cervantes, a José M. G., a Edgar Quiñones Pérez, a Abel Suárez Rodríguez de Tabasco, Alcompa Meño de Jalisco, a Tuleño que nos ve de Los Ángeles, a Carlos Soberanis de Quintana Roo, a Manuel Quevedo, a Enrique Pérez de Linares Nuevo León, a Guillermo Gómez, a Víctor Manuel Ayala Rodríguez, a Luis del Real, a María de Jesús García, y a Fernando José que nos mira desde Teotihuacán. Pónganme aquí en los comentarios a quien quiere que le mande saludos en el siguiente video. Arigado, ¿les gustó la canción? Arigado, ¿les gustó la canción? En casa entonces, no crezaremos tanto. Aquí estamos hablando de DJ, es muy fácil, pero ¿dónde están las palmas del público? Hoy en día somos felices de las chicas. Todo el mundo de la haza, todo el día de la haza, son desde el baquillo número uno. Hoy también se ha rescatado la pared de tu hoguario y me he encontrado en las otras calles por algunas heridas. Aquí me ha quedado en una de las de sus heridas. Un matizado y agregado. Vamos a la prueba de sí. Fue el corteado por sí. Chicos, Perakito se está quejando de algo. Dice, ¿cómo es que su lequetito reciba puestos de carne y de los dos? ¿Tienes uno de los hombres? Sí, compañeros. Los más valientes, los más parte de los más cómodos. Pásenme aquí ahora, por favor. Me hacen la fila uno detrás del otro, la misma micránica. Si no le dan peso en la boca, ¿qué es lo de estos que son? Fíjense, lo que va a ser Gustavo va a llegar a la cima de estas rocas. Se va a colocar un diminuto pescado en su boca. Toby tiene que saltar, sacando el cuerpo del agua y sal. Lo va a dejar sin rosa. Capacita con todo. No es cierto, le va a quitar el pescado de la boca. Mira Gustavo, que si lo haces, tu crush, tu amor católico te va a hablar. Bueno, si te sale bien, lo habrá algo. Pero primero que se escuchen los palmas al ritmo de la música. Así de decepcionante fue lo que me hizo. Gustavo, ¿qué hiciste mal? ¿Les gustó? No. ¿Les convenció? No. ¿Dónde era el pescado? No. En la boca, tramposo, menteroso, cobarde. Más pollazo que hombre. ¿Qué estás celebrando? Gustavo, el pescado está en tu boca. El público quiere ver cuántas sangres hay en tu cuerpo. Ok, vamos a dar nuestra oportunidad. Si lo quieren ver, vamos a exigirlo con las palmas al ritmo de la música. ¡ vị a la próxima! ¡Alma! ¡Más un aplauso! ¡Casi está a punto de quitarle los labios! ¡Chicos! Si les está gustando, si se están dibutiendo los aplausos. ¡Para todo el libro! ¡Vamos a ver a Toby también tocar esta playa, pero que se escuche su nombre! ¡Toby! 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 ¡Si le quieren poder alejar, que se escuche más fuerte! ¡Toby! 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 ¡Apul Joshua! ¡Toby! ¡P людям! ¡Toby! ¡Toby!! ¡Fial! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos!